Cuéntenos, ¿cuál es el proyecto que están ejecutando entre varias secretarías? Sabemos que está el FISA ahí, sabemos que está la ENE y están otras instituciones con el tema de la represa El Tablón. Bueno, hay tres tareas puntuales que ha dado la Presidenta Xiomara Castro para 2023 a la Secretaría de Recursos Naturales. Es rescate del lago de Yohoa, rescatar los manglares, tanto en la zona norte como en la zona sur y acompañar este proceso de la construcción de represas, que en las represas el activo importante es el agua. Entonces, para tener suficiente agua se necesita hacer todo el cuidado y todo el manejo de la cuenca, cumplir con los estándares para que tengamos suficiente caudal. La proyección científica es que de aquí a 2040 los ríos en Centroamérica van a tener 20% menos agua. Entonces, tener esa base de la Secretaría de Recursos Naturales es clave para el diseño de las cortinas y contener inundaciones. Por un lado, la represa El Tablón y Jicatuyo y Los Llanitos, que son un proyecto en segunda etapa, pero para los que ya se está buscando financiamiento y se ha hablado con diversos espacios. Nosotros acompañamos al Secretario de Energía, igual a la Ministra de Finanzas, la abogada Rixi Moncada, que ha liderado un equipo para la gestión financiera, buscar el espacio fiscal, cuál es la capacidad de endeudamiento que tiene el país, hasta dónde es que podemos avanzar con estos procesos de financiamiento, tanto a nivel interno como a nivel externo con fondos internacionales. Y que vamos a tener resultados ya en abril, vamos a presentar en la mesa técnica del tablón los resultados y las propuestas de diseño preliminar de la cortina. ¿En cuánto tiempo estaría esa? Se puede comenzar, el plan es comenzar a construir entre noviembre y diciembre de este año, en cuanto pasen las lluvias, los meses más lluviosos en el norte son octubre y noviembre, estaríamos esperando que finalicen esas lluvias y pasar a la etapa de la construcción de la cortina, que en un año ya puede tener resultados tangibles.